Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día Prisionera de amor, de saber que ella en ti ha dejado su vida Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día Prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día, prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día, prisionera de amor, ocultando el dolor, esperando ese día.